¿De qué manera las mujeres llegan a ser afectadas en escenarios de violencia al involucrarse en adicciones y las consecuencias que esto ocasiona en la relación con sus familias y la sociedad? Es el tema que platica Tere Domínguez con uno de los organizadores del Congreso Nacional de Adicciones en Voz es Mujeres, miércoles 13 horas, el canal de Morelos.